Bueno, de los temas más importantes que se han priorizado por parte de la Policía Nacional, definitivamente la seguridad, que gira en torno, primero, a mayor presencia, especialmente en los lugares y focos de mayor afectación. Quiere decir, necesitamos aumentar nuestra capacidad de efectivos. Segundo, la inversión en tecnología, apoyarnos también de manera preventiva, disuasiva, pero también a través del apoyo de las cámaras de videovigilancia en los sectores críticos, en los barrios y el apoyo de la tecnología a aeronaves, especialmente de los drones, mayor presencia a través de estos sistemas remotos que apoyan a la policía de vigilancia en tierra. Definitivamente se requiere también articular mucho la ciudadanía a través del fortalecimiento de las redes de participación cívica más cercanas al CAE, al Centro de Atención Inmediata, de una manera diferencial más cercana al ciudadano, generando mayor diálogo y mayor mediación policial. Gracias por ver el video.